El objetivo de presentar el segundo foro de infraestructura, de transporte y logística en la provincia de Jaén, pero también la novedad, en este caso, de los diálogos para el transporte. Que este año va a tener como sede el segundo foro, la ciudad de Linares, y los diálogos para el transporte se realizarán en la capital. Concretamente, la ciudad de Linares va a acoger los días 8 y 9, en este mismo edificio nos encontramos, en el Pósito, este foro de infraestructuras del transporte y la logística que impulsamos desde la Diputación Provincial de Jaén. Una cita que entendemos puede ser y va a ser de gran interés debido a la temática que abordamos, que sin duda es fundamental en cualquier proceso de desarrollo o en el desarrollo de cualquier territorio. Vamos a contar con más de una treintena de expertos en los distintos campos, como la economía, el transporte y la logística y las infraestructuras, que van a participar en las distintas ponencias, mesas redondas y diálogos previstos en esta jornada. Como todos recuerdan, el primer foro se celebró en Jaén hace justo ahora dos años y retomamos aquella iniciativa, si puede ser, con más fuerza y con novedades. Por un lado, decirles que el foro en este año se va a desarrollar a lo largo de dos jornadas. Todos recordarán que la primera tuvo una jornada y, además, incorporamos esta iniciativa previa a la jornada de diálogos para el transporte, de manera que haya bastante más tiempo para la reflexión y para el análisis. Este diálogo va a tener lugar en la sede de la Diputación Provincial, en el Palacio Provincial, los días 29 de mayo y el 5 de junio. Y va a girar en torno a la red ferroviaria para Andalucía y la logística como plataforma de desarrollo. Y ya en Linares, los días 8 y 9 de junio, se van a analizar en el foro cuestiones que, de nuestro punto de vista, son fundamentales y son muy trascendentales. Vamos a reflexionar y hablar sobre la importancia de impulsar el eje del corredor mediterráneo. Siendo conscientes de lo que ello supone para el desarrollo socioeconómico de Andalucía, tal y como lo recogimos en una declaración que se aprobó en la Diputación Provincial, respaldada por las diputaciones andaluzas y por la Diputación de Ciudad Real, respaldada por los sindicatos UGT y comisiones obreras, por sus máximos responsables en Andalucía, pero también por los sindicatos en Castilla-La Mancha, respaldada por la Confederación de Empresarios de Andalucía y las Cámaras de Comercio. Somos conscientes de la importancia que este eje ferroviario tiene para España, pero de manera especial para la provincia de Jaén y, por supuesto, para Linares, porque va a suponer un impulso, creo que definitivo, a ese gran proyecto de Linares, que es un gran proyecto para Jaén y me refiero al puerto seco de esta ciudad. Pedimos en su día al Gobierno recursos suficientes para finalizar cuanto antes este eje central mediterráneo y no queremos competir, lo dijimos en su día, con el eje del litoral, pero este eje, la inversión es mínima lo que le falta para ejecutarlo, mientras que el otro es bastante más inversión la que necesita. Hablaremos de lo que son los centros logísticos en este foro y también vamos a tener la oportunidad de conocer aquí en Linares el dictamen del Consejo Económico y Social Provincial, tal y como se encargó de la logística en la provincia de Jaén. También vamos a tener la oportunidad de seguir analizando las infraestructuras del transporte que hay en este momento en la provincia, como también las necesidades inmediatas, y me refiero a la finalización de la Autovía del Olivar por parte de la Junta Andalucía o la obra tan importante para Jaén y para Andalucía, que es la 32, que supone la conexión natural de Andalucía con el Levante o la conversión en autovía de la carretera que va desde Granada a Badajoz. Voy terminando porque quiero poner el énfasis en aspectos que para la Diputación Provincial son fundamentales. Las infraestructuras son claves, pero las infraestructuras para el transporte son fundamentales para el desarrollo de cualquier territorio, porque, como decía antes, supone generación de riqueza, supone generación de empleo. Y nosotros, que tenemos una provincia con dificultades, nadie lo pone en duda, pero tenemos potencialidades y oportunidades. Y la oportunidad de Jaén es su enclave geográfico, el encontrarnos a la puerta de Andalucía y a la puerta de Castilla-La Mancha con Andalucía. El encontrarnos en esa doble I, desde el punto de vista de las carreteras, que es el eje Bailén-Linares con la conexión hacia Motril, hacia el Levante o hacia Córdoba y Sevilla. Ese eje ferroviario que puede convertir a Linares en el gran nodo de la logística del sur de Europa, cuando el Algeciras-Bobadilla esté finalizado y podamos, de verdad, hacer ese esfuerzo importante en la construcción del puerto seco de Linares. Pero, además, conscientes de lo que supone el transporte, y ahora el presidente de ASO Tramer lo podrá decir, son 1.800 las empresas que hay en Jaén dedicadas a estos sectores. Y en torno a 1.800 empresas hay mucho empleo, empleo directo y empleo indirecto. Empleo directo y empleo directo que en muchos casos no se pueden deslocalizar, pues son industrias y actividades empresariales que están en sus respectivos municipios. Por eso creemos que estas jornadas son oportunas y yo quiero felicitar al área técnica de la Diputación Provincial, a sus diputados, a Pepe Castro y a los técnicos que han trabajado este foro con tanta ilusión, porque son conscientes de lo que supone para la provincia de Jaén el aprovechar oportunidades como esta. Pues una atractiva e imprescindible cita en el ámbito nacional que contará con una treintena de ponentes de primer nivel. Entre los muchos temas y los muy importantes temas que se van a tratar aquí, me gustaría resaltar el análisis de las tendencias en investigación, desarrollo e innovación relacionadas con los vehículos de transporte de mercancías perecederas. Un asunto que van a abordar especialistas de aquí, de nuestro Centro Tecnológico del Metal y del Transporte, que es CTMES y que creo que tiene mucho que aportar en este área. Lo decía el presidente de la Diputación, él hablaba del número de empresas, yo diría que un sector en alza por el número de contratos. Si en 2009 había 434.000, en 2016 son 519.000. Ha supuesto un incremento en la contratación de un 20% el sector de la logística. Eso en la provincia de Jaén. En Andalucía el incremento ha sido del 200%. Gracias a la Diputación, desde luego, por esta fuerte apuesta, la que siempre va a tener de la mano a la Junta de Andalucía, y, por supuesto, la implicación del Ayuntamiento en un tema porque le va mucho en ello y a Sotramer. Es un asunto prioritario y trascendente para la provincia, pero especialmente también para esta ciudad en la que, si vamos todos juntos, creo que podremos conseguir algo más, aunque no es fácil, desde luego. Tenemos que ser capaces de aprovechar todos nuestros recursos, entre ellos nuestra posición geoestratégica como nodo de paso de la principal ruta del comercio internacional. No podemos perder esta gran oportunidad para que Andalucía sea una plataforma logística global y para conseguir ganar peso en la economía internacional. Queremos y vamos a seguir apostando, potenciando a la provincia en la logística y el transporte. El triángulo logístico que llamamos Puerta de Andalucía es una prioridad uno para el Gobierno andaluz, eso ya lo saben. Es por la repercusión económica que tiene en el sector, pero también es un sector que, aparte de ser un potencial en sí mismo, también mejora muchísimo y es una apuesta por el resto de sectores. Puede aumentar la competitividad. Este triángulo logístico Puerta de Andalucía lo componen el centro intermodal de Andújar, que tiene que ver con intermodal porque es de ferrocarril y carretera, el de Bailén para transportes por carretera y el puerto seco de Linares, que es de ferrocarril. Tres puntos que potenciarán el papel estratégico que juega Jaén en las comunicaciones, pero que, como decimos, es importante para Andalucía, para Europa y, lógicamente, para toda la península. Este triángulo se incluye en las 11 áreas logísticas que se han configurado desde el Gobierno andaluz, con el objetivo de convertir Andalucía en la gran plataforma logística del sur de Europa. Tiene todo el sentido porque, como saben, Algeciras es el puerto más importante de todo el Mediterráneo y, a día de hoy, el 90% de los tránsitos que llegan a Algeciras vuelven a salir por barco, porque no hay una red de transporte por ferrocarril que le dé soporte. En concreto, el puerto seco de Linares será una de las grandes terminales de las más importantes áreas logísticas de Andalucía y formará parte de la autopista ferroviaria ibérica desde el puerto de la Bahía de Algeciras hasta Gerona. Como complemento, además, que también nos va a mejorar y nos va a potenciar como zona logística de Linares, saben que ese ramal ferroviario con entrada, con conexión directa con el eje central del Mediterráneo y entrada directa en el Parque Empresarial Santana, el ramal ferroviario y el Linares Badoyano, pues va a ser crucial para reforzar. El otro día estuvo por aquí el consejero y anunciaba una inversión adicional a la que ya habíamos previsto en los presupuestos de este año de 9,4 millones de euros para que esa conexión pueda entrar y hacer una playa de vías dentro del Parque Empresarial, más la conexión con Adif, de forma que sea realmente algo útil para las empresas que se puedan instalar allí y que sea un atractivo. Sin duda, los tres enclaves de la provincia de Jaén serán un foco de actividad de gran utilidad. Yo creo que algo de lo que podemos presumir históricamente siempre ha sido así, ha sido la puerta de Andalucía, la entrada y esa oportunidad no podemos perderla. Y además, sobre todo, no solo en la provincia de Jaén, sino que debemos convertir Andalucía en esa gran plataforma logística de Europa. Para eso necesitamos la infraestructura adecuada, porque es verdad que tenemos la ubicación geográfica necesaria, pero sin la infraestructura adecuada es imposible reforzar esa capacidad. Andalucía se encuentra en el centro de las comunicaciones mundiales del transporte de mercancía. Eso no lo decimos aquí, bueno, aquí lo decimos desde hace mucho tiempo, ¿verdad, alcalde? Pero lo dice la Unión Europea. Así lo ha reconocido y así ha pedido para que se desarrollen los tramos que pasan por Andalucía, tanto del corredor atlántico como del Mediterráneo, que como saben, somos la única región de Europa en que dos corredores confluyen aquí. La Junta, y así lo ha dicho Europa, también apuesta por un sistema de transporte de mercancía de carácter intermodal donde se potencie el transporte marítimo y se equilibre también con el ferroviario para que haya menos transporte por carretera, que como saben, genera mayores tiempos, mayor inseguridad, mayor contaminación y además es menos eficiente. La Junta de Andalucía está en esa línea. La Unión Europea tenía previsto que estuviera terminado en 2020, pero esta apuesta no ha sido respaldada o no ha tenido el apoyo que tenía que tener por parte del Gobierno de la Nación y hay ahora mismo que potenciar y que terminar ese espacio de la bobadilla algecira que supone una inversión de 1.300 millones de euros, pero en los presupuestos de este año solo se recogen 20 millones. En unas infraestructuras como las que estamos hablando, desde luego, esto no sirve prácticamente para nada. En cambio, no podemos asumir la excusa de que no hay dinero o que estamos en un momento complicado porque sí se ha hecho una inversión muy potente en todo el Levante en estos últimos años y se va a completar, y el ministro lo decía la semana pasada, para que esté funcionando en breve y que nosotros tendremos que esperar a 2030. Bueno, yo no creo que es de recibo porque es justo la Unión Europea quien está diciendo que es un eje prioritario y necesario del que estamos hablando y que además tiene ese punto central justo aquí en la ciudad en la que nos encontramos. El Gobierno central, además, con fondos europeos, tendría que entender que desde ya tiene que trabajar por posicionar geostratégicamente Andalucía, pero con inversión. No es solo el eje ferroviario lo que se queda sin inversión, sino también la conexión tan importante de la A32, que este año solo recoge en el presupuesto 39 millones de euros, teniendo en cuenta que en los últimos años también han venido los presupuestos, pero al final no se ha ejecutado, aún suponiendo que se ejecutara lo que se ha previsto, es una cantidad muy pequeña para la que necesitamos para ser realmente competitivos. Destacaría por último que el corredor atlántico, que coincide en su trazado con el ramal interior del corredor mediterráneo, entre Madrid y Algeciras pasa por Linares, Córdoba y Antequera. Por eso, este foro que hoy se presenta aquí se une a otros que se han llevado a cabo también en Andalucía y lo que se pretende es unir a todo el sector, porque yo creo que los datos son evidentes, tenemos el respaldo de la Unión Europea y todo el sector está de acuerdo, tenemos aquí además a Pedro, que ahora me imagino que lo aclarará más, así que no podemos renunciar a ello y lo que hacemos hoy aquí creo que es lo que tenemos que hacer, reivindicar lo que creemos que es justo, lo que creemos que además, aparte de ser justo para una tierra que necesita ese desarrollo, es necesario también para toda la península, pero también para Europa, es decir, es algo que nos afecta y que trascienda a nosotros y que así nos lo están demandando, por tanto no se entiende que no se haga. Por mi parte, Asotrame es una asociación de transporte, de servicio público de la provincia de Jaén, de la que nos sentimos orgullosos los miembros de Asotrame, nos sentimos orgullosos porque estamos en el ranking de asociaciones de España, entre los cinco o seis primeras asociaciones de España. A mí, cuando estoy en Madrid en reuniones de transporte, me enorgullece mucho que Jaén tenga una asociación tan importante. Evidentemente, pues esto se debe al esfuerzo de los socios y al esfuerzo de las personas que son capaces de llevar esto para adelante. Pero bueno, dicho esto, para eso la hicimos y creo que es nuestra obligación dar esos servicios que estamos prestando. Me enorgullece mucho que cuenten con nosotros a la hora de formar un foro de esta materia que realmente es de transporte y creo que tenemos la obligación como transportistas de estar en estos foros. Tengo que decir que todo lo que se haga o se pueda hacer en esta provincia, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Son riquezas, hemos hablado del puerto seco, de algunas cosas más. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo cuando es algo? Pues que bueno, de alguna manera viene a generar riqueza o transporte, etcétera, etcétera, en la provincia. Pero quiero resaltar mucho, muy mucho, que el transporte por carretera, que parece, no es que lo tengamos olvidado, pero parece que como ese niño que saca todas las notas muy bien o nos preocupamos mucho de él, como va a sacar la carrera, pues muchas veces no nos preocupamos de él y es importantísimo, hay que ayudarle para que saque la carrera. El transporte por carretera está ahora mismo aproximadamente en un 92% de lo que se mueve en este país. La Renfe está, no llega al 4% y el resto en los distintos modos de transporte, llámese puertos o avión. Yo creo, creo que nos merecemos los del 92%, nos merecemos que no echemos la vista atrás, no estoy diciendo que se eche la vista atrás. Pero en esta provincia, que repito, como buen jienense, pues es una provincia que cuando dice que tiene alrededor de 9.000 vehículos, pues la gente se echa la mano a la cabeza, porque Jaén siempre ha sido la provincia olvidada o la que nos dedicábamos a otra industria fuerte o poblaciones con industria que tenía y el resto, pues cuatro aceitunas que se cogían y tal. Bueno, pues si hay 9.000 vehículos es porque hay trabajo para esos 9.000 vehículos de una manera o de otra. O sea, ya es importante el número de vehículos conforme a la capital que es o a la provincia que es. Pero las estructuras o infraestructuras que tenemos, yo creo que estamos un poco, y Presidente, permítemelo recargar sobre lo mismo, pero tenemos que decirlo, estamos un poco atrás. No hemos cogido el paso, la famosa 32. Yo no sé si la veré terminada. Yo quisiera verla terminar. El famosísimo también centro de transporte, hemos dicho antes que estamos en la puerta de Andalucía, y es evidente que estamos en la puerta de Andalucía, donde se genera la mayor distribución de paquetería, ya sabemos todos cómo funciona el polígono Guadier, algo la Carolina, una gran parte o parte de ello Bailén, que dejó de estar en su punto estratégico, pero bueno, está a 5 o 6 kilómetros, no deja de estar en esa puerta. Tendríamos que fomentar un poco el famoso centro de transporte de Bailén, que precisamente yo creo que será de lo único que está en el término de Bailén, fomentarlo un poco, porque es algo de lo que ya hablábamos en el año, no quiero equivocarme, 2000 y muy poco, donde los terrenos están, si no me equivoco, corregirme si me equivoco en algo, las expropiaciones están. Alguien me dijo que hasta los planos de esa obra estaban. A lo mejor el empujón es poco para ponerlo en marcha. Pues bueno, eso sería una riqueza también para la zona, donde seríamos capaces de atraer a mucha más gente de la distribución, que lo que nos interesa, en definitiva, lo que nos interesa es que vengan empresas de transporte o de logística y que se instalen en nuestra zona, porque siguen aportando a la riqueza de la misma. Pues bueno, yo no quisiera decir muchas más cosas, porque para eso tenemos ese día 8 y 9, para debatir, yo creo que hay grandes y buenas ponencias. Nosotros por nuestra parte, pues traemos a gente muy puesta en el sector de transporte, como el presidente de CONETRAN y algún técnico de nuestra Asociación Nacional, que hablarán con mucho más detalle que yo de cómo está el sector y los problemas que tiene el sector y la manera que tenemos o pensamos de canalizarlo para que vaya lo mejor posible. El transporte en España, todos lo sabemos y sobre todo veo aquí cara muy conocida del sector y verdadera especialista en el sector transporte, que publica cifras. En España está alrededor de unos 500.000 puestos de trabajo. Yo creo que no podemos perderle la cara. Frase típica taurina, no le puedo ponerle la cara al toro, ¿no? Es importante. Y sigo haciendo hincapié en ese 92% que merecemos que los gobiernos, llámense del signo que sea, ¿no? Aquí lo que necesitamos es que se hagan cosas. Deben de preocuparse un poco por el sector. Bueno, pues nada más. Gracias por la oportunidad que me habéis dado de estar aquí y espero que estos dos días de foro sean lo más o menos posible porque, entre otras cosas, sabí organizarlo muy bien. ...presencia y gracias a la Diputación por confiar en la organización, o bueno, por ubicar esta jornada, estas interesantes, este foro de encuentro en un sector absolutamente de una dimensión que va mucho más allá de lo que, y que sobre todo lo captan los especialistas en la materia. Pero por confiar en Linares y por confiar en Linares no solamente porque se lo haya solicitado yo expresamente al presidente. Es que se nos olvida, veréis, Cástulo está ahí porque era logísticamente una ubicación perfecta. La logística eran las vías romanas que desde aquí parte la que va hasta Roma, la Augusta, desde Cástulo y que había una vía, la vía era fluvial, claro, cuando el Guadalimar era navegable. Por lo tanto, somos como dicen los de Aranda, somos el centro del sur, entre Madrid y la costa. Nosotros estamos en medio, la provincia de Jaén y en concreto Linares, un cruce de caminos, que es lo que le da esa maravillosa posición geoestratégica. Y es verdad, pero para que todo esto suceda, nosotros necesitamos de todo el mundo. Lo decía bien el presidente hace un momento de la asociación provincial. Y es que tenemos que generar las sinergias necesarias. Nosotros tenemos aquí varios frentes. Por un lado, decía el presidente, es que si no funciona Bobadilla, Algeciras, fatal, fatal si no reivindicamos ese eje central del corredor mediterráneo, que como bien ha dicho, no queremos rivalizar con nadie. Pero es que este está aquí hecho desde siempre, dividiendo la península ibérica y vertebrándola en el transporte, económicamente y suscitando lógicamente unos intereses que a futuro deben ser más incluso y que debemos ver. Porque ahí está nuestra riqueza y que pasamos a un continente, estamos entre Europa y África. Y que además, nuestro paso también está dentro del mundo, ese corredor que se produce de oriente a occidente, lo que es el Mediterráneo. Estamos en esas cruces, tanto norte-sur de este planeta como este o oeste o viceversa. Por lo tanto, que sepamos que estamos muy bien ubicados y que tenemos que aprovechar nuestros recursos. En Linares en concreto, nuestros recursos son potenciales y ahí es donde tenemos que agarrarnos para nuestra diversificación económica y para la planificación de nuestro futuro y de nuestro desarrollo. Y la logística es clave. ¿Qué nos viene bien? Ese centro de transporte de Bailén. ¿Para qué rime? ¿Qué nos viene bien? Esa A32 que es fundamental para que el transporte por carretera genere las sinergias necesarias con las del ferrocarril. Por otro lado, pues es que por ahí pasa la vía que conecta toda la península ibérica, toda España. Y luego, por otro lado, y más específicamente, pues ese ramal ferroviario que sale del mismo corredor, del mismo eje central, para conectar con la ciudad, restituirlo. Que será lo que localmente, ya es algo más preciso, nos facilite también unos recursos y sea un elemento, una infraestructura que ponga en valor y le dé un valor añadido mucho mayor a esa infraestructura industrial que hay en Santana, lo que es la distinta Santana. Por lo tanto, tenemos muchos frentes por los que trabajamos. Y de ahí el contenido tan interesante de este foro del 8, el 9 y lo del 29 y el 5. Pero tenemos que sinergiar esto, sumar, conjuntar, unificar y dar la caña que gobierne quien gobierne. Que da igual quien tenga las siglas. Que este es nuestro territorio que tenemos que defenderlo. Pero no simplemente defenderlo, sino porque está ahí y hay que rentabilizarlo y hay que aprovecharlo. Y hay que trabajar por esas generaciones futuras para que esta tierra no se encuentre, como siempre hemos dicho, es que es un lugar de paso. Pues mira dónde estaba nuestro... La clave. Somos un lugar de paso. Cruce de camino. Hasta un problema genera una gran oportunidad. Y eso es lo que tenemos que pensar. No, es que en Jaén no se paran. Sí, se paran acá. ¿Cómo se van a parar? Si ofrecemos y trabajamos y damos cuenta y mostramos esa maravilla de paraíso de interior que tenemos, claro que se van a parar. Y de hecho ya se vienen parando. Y entre la Junta y la Diputación están haciendo una labor magnífica, fomentando e incentivando las estancias turísticas. Pero es que para eso, ya digo, la infraestructura. Y luego está la otra parte, lo que mueve economía, lo que son motores de economía, y que son esas infraestructuras claves. Ese corredor, esa A32 interminable, que yo no sé por qué no hemos montado un pollo ya como debe ser entre todo el mundo. Lo que pasa es que aquí cuando se gobierna, cuando viene quien gobierne, pues se pone más o menos énfasis en la cuestión y se utiliza a los territorios para esos menestés. Y eso no puede ser, ni debe ser. Si es que vamos a concienciarnos de ese menestés y de toda esa dimensión económica, que está ahí detrás y que fuera de, como decía Pedro, no es baladí. Es que si hay nueve mil vehículos aquí, ¿por qué es una actividad? Pues si somos de paso, vamos a ser de paso. Por lo tanto, tenemos que ser una parte importante, concreta, y un elemento vertebrador, pues precisamente porque somos un elemento de paso en cuanto a la logística y las infraestructuras, que facilitan, pues, el intercambio de mercancías y, por supuesto, el desarrollo de los territorios. Esa es nuestra apuesta, esa es nuestra necesidad, sobre todo en Linares, porque tenemos recursos que no aprovechamos. Por eso, yo felicito y aplaudo esta iniciativa y estos foros, pero que tenemos que hacerlo conjuntamente. Ahora mismo se está trabajando con toda la, incluso con la comarca, con la gente de Albacete, o que concurren, de hecho, a este foro del día 8 y el 9, etcétera, Alcaraz, de todas. Tenemos que sumar todos esos esfuerzos, toda esa reivindicación, porque lo que no puede ser es que la A32 ahí lleve en vía muerta los años que lleva. Una barbaridad que nos ha dejado, nos ha descolocado y nos ha excluido del desarrollo que todos lo sabemos. Todo el mundo se va por Manzanares a Valencia, dándole de lado al jardín. Está claro. Yo el otro día me vine por ahí a propósito. Joder, es que son muchos más los kilómetros. Y es que es una zona que se ha quedado ahí olvidada. Es que hasta la apariencia de las instalaciones o de hostelería que hay en el camino se han cerrado. Y eso es una muestra, un indicador de lo que ha pasado también en esas comarcas, en esas zonas. Por lo tanto, vamos a pelearlo conjuntamente vamos a reivindicarlo desde la unidad y esos kilómetros y en versión que necesita Bobadilla hasta Algeciras para que sea operativa pues absolutamente necesaria para lo cual vendrá fenomenal el centro de Bailén y vendrá fenomenal que desde aquí es la antigua carretera de Córdoba a Valencia que ha sido la de siempre hasta que le han dado otro uso y normalmente y os digo de verdad yo lamento que además se haga en virtud de los territorios en virtud de los votos que se sacan en los territorios y de las consideraciones electorales y esas cosas que eso es lo triste porque si no ¿por qué se explica? ¿a qué se explica? ¿qué explicación damos? no por callarlo no va a dejar de haber una explicación para las cosas y no debemos de callarlo tenemos que perder ese sentido del ridículo de no vamos a pelear por nuestra tierra conjuntamente que hay que hacerlo de esta manera con método con cientifismo de la manera con argumentos basándonos en la técnica de hecho me consta que es importantísimo la colaboración del colegio de ingenieros de la provincia precisamente la organización de este foro pues sumando todo eso es como tenemos que actuar